Dos privados de libertad estarían encabezando el delito de extorsión a familiares de otros, en especial los recién ingresados. La viceministra de Justicia, Carla Benítez, informó que del tema tras un operativo ejecutado dentro del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, número uno, esto es en la expenitenciaría del litoral. Veamos. La madrugada de este 2 de junio se efectuó un operativo en el Centro de Rehabilitación Social de Varones, número uno. En el operativo se allanó la celda de dos privados de libertad, quienes estarían vinculados al delito de extorsión. Este es el resultado de un trabajo conjunto que se ha venido realizando entre el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, a través de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria y de la UNASE. Aparentemente estos dos PPL poseían celulares que los modificaban con alambre de cobre para receptar señal. Esto con el fin de extorsionar a familias de otros privados de libertad. Habría que determinar la procedencia de dónde fue este tipo de cable utilizado. Existen distintas técnicas artesanales que ellos utilizan para acometer los distintos actos ilícitos al interior de los centros. Nosotros realizamos requisas de distintos tipos para erradicar estas prácticas. Intento de asesinato y narcotráfico son los delitos por los que estos dos PPL están privados de libertad. Y ahora tendrán que enfrentar tres años mínimos adicionales por extorsión. Nosotros contamos a nivel nacional con otros dos centros en los que nos ha permitido realizar distintos tipos de traslados para desarticular, que se junten bandas o aquellos perfiles criminales de alta peligrosidad. Recordemos que un día antes se presentaron a los ocho agentes de seguridad penitenciaria que pertenecían a una banda liderada por un PPL, quien pagaba una pena por secuestro, violación y muerte en el interior del centro de rehabilitación zonal 8, ya que los ahora detenidos modificaban sus botas para ingresar objetos prohibidos. Los mismos que toman contacto con el padre de este PPL y en las plantillas de las plantas de las botas ubicaba los celulares y las sustancias sujetas a fiscalización. Los operativos continúan para dar con las acciones ilegales dentro o fuera de pabellones de seguridad, informó Lorena Baque.